Música La larga guerra por la liberación, patria en cenizas, patria del hombre nuevo, nació en la noche del pueblo montonero, el mundo en tierra y adiós revolución, el montonero, el grito es periodismo, de la esperanza tenemos que luchar, el montonero, el pueblo es el camino, el oro fuerte es socialismo nacional, mi tierra es larga, mi tierra montonera, pondrá su pecho al chanquimperialista, y será patria de obreros peronistas, el montonero, el grito es peronismo, de la esperanza tenemos que luchar, el montonero, el pueblo es el camino, el oro fuerte es socialismo nacional, somos la sangre de aquellos compañeros, ya derramada que el pueblo no ha olvidado, y de esos cuerpos de los jamás esclavos, el montonero, el grito es peronismo, de la esperanza tenemos que luchar, el montonero, el pueblo es el camino, pero no duerme en socialismo nacional. Gracias.